Bueno, arrancamos con este video de la licenciada Lourdes Bonilla, licenciada de periodismo. Lourdes Bonilla dice que al Vox le pegó diarrea. Eso quiso decir que a dónde están. Le dio diarrea, dice, con el mensaje que han dado la presidenta de la república. Vamos con el video. ¿Dónde está el bloque de oposición ciudadana? El tal Vox. Están calladitos, calladitos, calladitos. ¿Por qué están calladitos? ¿Ah? ¿Por qué está calladito Salvador Narrala? ¿Por qué está calladito el Partido Liberal, los dos aretes de Gianni Rosenthal, José Luis Moncada y Marcia Villeda? ¿Dónde están esos nacionalistas, esos otros que dicen que son parte de ese bloque de oposición? Ciudadana. Miren, están definitivamente subriado ese bloque. De oposición ciudadana. Con solo escuchar el estruendo del grito de batalla de la presidente Xiomara Castro de Zelaya y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, los hace temblar. Han visto ustedes esos perritos cuando tiemblan de miedo y le hacen así y un gato y tiemblan. Así está el bloque de oposición ciudadana. Ahora venimos siempre con la licenciada Lourdes Bonilla que dice que Salvador Narrala fue el que le levantó el perfil a Suyapa Figueroa y a Ligia Ramos. La doctora Suyapa Figueroa no vuelve a ser diputada y ahí tiene razón ella. Esta diputada no vuelve a salir como diputada del partido PSH. Que se olvide. Ligia Ramos puede salir, pero ella está a acabar ya. Entonces, Salvador Narrala, usted tiene que hacer dos aclaraciones. Porque usted le ha levantado la ficha a las doctoras en Ligia Ramos que tiene SIDA. Eso lo dijo usted y lo acaban de escuchar. No lo estoy diciendo yo. Y después dijo que Codi, que por eso no había llegado la doctora Suyapa Figueroa. Mire, doctora Suyapa Figueroa, le está ganando el mandado a la doctora Ligia Ramos. Que ustedes pasaban en mancuernada, las dos. Para todo hacían todo. Usted no va a volver a ser diputada. Mire el día en que se lo digo, doctora Suyapa Figueroa. ¿Sabe por qué? Usted llegó a la Cámara Legislativa por los colectivos de Libre. Y usted es una malagradecida. ¿Sabe por qué? Porque usted es de la misma línea de Salvador Narrala. Y por eso es que él está dando de la misma medicina. Que no le llegó. Entonces, por eso él, a propósito seguro, le dijo que una tenía SIDA y que la otra tenía COVID. Defiéndanse. Yo insisto, Salvador Narrala, usted es un verdadero hombre, un verdadero macho, un verdadero catracho, un verdadero... Sí. De pecho en pelo. O de pelo en pecho. Si renuncia a la designatura presidencial. De todas maneras, eso no sirve. Ni de Florero. Ni de Florero de Quimena sirve. Te renuncie. Hágalo pronto. Bueno, venimos con el diputado del Libre. Ramón Barrios presentó un recurso de inconstitucionalidad en la contra del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Acción interpuesta ante la Sala de la Constitución del Poder Judicial. Barrios explicó que por vía de acción estamos solicitando que se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Que por vía de acción estamos solicitando que se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que es la que nosotros utilizamos en el Congreso Nacional de la República. Nosotros consideramos que esa aplicación del artículo 80 entra en conflicto con el artículo 233 de la Constitución de la República en relación con el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público. Nosotros respetamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la decisión de la Sala Constitucional de decir que sigue siendo constitucional ese artículo del Poder Legislativo, pero con respecto a la aplicación de la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Pero nosotros estamos solicitando esa inconstitucionalidad parcial porque ese mismo artículo sí entra, no se puede aplicar con respecto a la elección del fiscal general y fiscal adjunto en función del principio de especialidad de la aplicación de la ley, de la ley del Ministerio Público, que ya indica un orden de sucesión en función de que tanto el fiscal general y el fiscal adjunto tienen periodos taxativos de cinco años que vacaron en la Constitución a partir del 31 de agosto. Pero el 1 de septiembre ellos ya no deberían de estar así, hace una buena interpretación el exfiscal Chinchilla y porque quien debe estar de acuerdo a esta ley especial es el director de fiscales. Bueno, venimos con el periodista César Silva, vuelve a encarar al diputado Tomás Zambrano, le dijo de que había preñado, había embarazado, vamos a hablar, había embarazado a la cuñada. Esto supuestamente pasó, pasó hace varios años y, pero César tiene valor de enfrentarlos ahí, va en el Congreso. Le dijo sus verdades, viene la diputada Johanna Jólo Pelado a los ojos, igual a Lizy Cano también. ¿Qué le teme a ustedes como nacional? O le teme es igual que a Tania, tu cuñada que preñaste, Tomás, Tomás Zambrano, escúchame. Y no crees que es un delito embarazar a tu cuñada de 16 años, no crees que es un delito de violación, Tomás Zambrano. Bueno, el cobarde de Tomás Zambrano, se va, pero se lo digo, y se lo digo con su cara, con toda libertad, embarazó a su cuñada de 16 años. Eso es un acto de violación, pero no quieren hablar, lo dejamos ahí. El narcotráfico en vivo aquí, en frente a estas cámaras de UNED TV, narcotraficantes, delincuentes y ladrones son los que hay en este Congreso Nacional de la República que representan a la bancada del Partido Nacional de Honduras. Habrá que ver si llorarán con la Uferco o con un nuevo fiscal cuando de verdad se les investigue. Bueno, venimos con Salvador Narrala y el periodista Juan Carlos Sierra. Fíjese que le hizo una pregunta y el periodista y se enojó, se enojó Salvador Narrala. Es que él solo quiere escuchar lo que le conviene. Yo siempre he dicho, este sería mal presidente y no va a ser presidente nunca. O sea, tal vez de patronato, como dijo el diputado aquel, porque el DNR es inestable. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Y porque él así es, es inestable. Escuchemos y le cortó la llamada por último al periodista Juan Carlos Sierra. Es la forma de gobierno que tiene Honduras. Honduras tiene, según la Constitución, una forma de gobierno republicana, democrática e independiente. No hay coherencia, dice él. No hay coherencia en su liderazgo, ingeniero. Me deja terminar, me deja terminar, o... No, 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 está bien. Prociga, prosiga. Le estoy explicando, me parece que usted tampoco entiende, o sea, le estoy explicando, la Constitución de Honduras tiene una forma de gobierno que es republicana, democrática e independiente. Ajá. Mel Zelaya la quiere convertir en una forma socialista. Socialista es Venezuela, Cuba. La gente está escapando de esos países. Ese punto, ahora sí, dime tu pregunta. Ok, no hay coherencia, dice él. Yo solo le estoy preguntando y le pido, por favor, pues, el respeto debido. Yo lo respeto mucho, usted bien lo sabe, desde hace tiempos. Ingeniero, ¿colgó? ¿Colgó el ingeniero? Se enojó. No, no creo que se haya enojado. Probemos. Ponle el aire, ponle el aire, ponle el aire, que lo estamos llamando. ¿Está sonando? Vamos a ver, estamos intentando, tratando de comunicar. El celular al que usted ha llamado no es disponible. O tiene su celular apagado. O sea, que colgó y lo apagó. Miren ustedes, ese es el problema del ingeniero Salvador Narral. O sea, ¿no le gusta escuchar? Bueno, venimos con la ministra de Finanza, Rick Simón Ká. Dice que es difícil salir de este círculo vicioso en el que andamos. Y que es fundamental la aprobación de la ley de justicia tributaria. Que analicemos cada detalle, cada uno de nuestros espacios. Vamos con el video. Es imposible salir de este círculo vicioso si no damos pasos fundamentales en cuanto a la aprobación de la ley de justicia tributaria. Que al final, cada vez que analizamos con detalle cada uno de sus espacios, se queda aún corta en relación a mantener vigencia de exoneraciones y exenciones perversas, odiosas, criminales. Que condenan a nuestras generaciones hasta el año dos mil setenta a tener que soportarlas. El cambio estructural que el país necesita y urge pasa por la ley de justicia tributaria. Pasa por suprimir los privilegios de los que disfrutan veinticinco grupos económicos y diez familias en este país. Esos privilegios fiscales, esos beneficios perversos y odiosos construidos fundamentalmente en toda la era de la dictadura son la amenaza más grave que tiene el pueblo hondureño. Y es sobre la que debemos trabajar. El principio debe ser, todos debemos pagar impuestos. Y todos debemos estar contra clases privilegiadas que en este país tienen exoneraciones anuales que superan los sesenta mil millones de lempiras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!